phin área estoy listo hola qué tal muchachos, yo soy alejdras bienvenidos a leyenda o cerdas el día de hoy es algo diferente, no son Red Zones, es el Extreme Super Battle Road, Extreme Super Battle Road, que sacaron el nuevo ¿De qué era? El Extreme Super Battle Road de Movie Heroes, que honestamente con todas las nuevas cartas que tenemos y todo lo que ha salido, pues no está tan complicado, si las tienes, ¿no? Bueno, claro, bueno, vamos a ver qué pelo Mm-hmm Mm-hmm Vale Bueno ¿Qué pasa? Bueno ¿Qué pasa? ¿Cómo estás peor, chamo? ¿Tocayo? 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 Mira, no sé de qué es Francisco Mm-hmm 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 Bueno, me llamo Frank Ah, ¿verdad? Mira Pues muy bien, te cayó ¿Cómo estás? ¿Cómo te digo? ¿Qué tal estuvo tu día? Tu fin de... Muy bien, saliendo del liceo ¿Saliendo de la escuela? ¿Qué tal cómo estuvo? Todo cool Sí, mira, es increíble God, eso es good, ¿no? Pues sí, que no me queda re mal A por Suele pasar No se puede gritar, no se puede que cualquier ruido que no sea ella hablando suceda. No se puede gritar, no se puede gritar, no se puede gritar. No se puede gritar, no se puede gritar, no se puede gritar. No se puede gritar, no se puede gritar, no se puede gritar. 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 si tú usas de otro equipo déjalo acá abajo en los comentarios si te gustó el vídeo de la ley que suscríbete al canal comenté comparta una campanita para que sepas que frank subió un nuevo vídeo y